Arquímedes de Siracusa Físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica Fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el famoso tornillo de Arquímedes que lleva su nombre